de tiempo, que es vincular a aquellas personas que se encuentran desocupadas y también tenemos un rol muy importante que es poder vincular a aquellos que tienen programas sociales hacia el empleo formal. Tenemos muy en claro y siempre lo hablamos con el Ministro que es una tarea que es sin duda entre todos y que si nosotros como Estado también nos generamos confianza en el sector privado de determinar claramente cuáles son los perfiles que el sector privado también necesita una vez que nosotros nos encontramos con ese sujeto activo al llegar a nosotros debemos de consolidar esa confianza con el sector privado. En la medida que nosotros lo hagamos vamos a poder lograr el objetivo sin duda de poder vincular a los sujetos activos de estos tipos de programas al empleo formal. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano festejamos y agradecemos que nos hayan permitido ser parte de esta mesa, este programa que nosotros vamos a trabajar para nosotros es muy importante porque no va a poder permitir que 200 sujetos activos que se encuentren nosotros vamos a trabajar específicamente una edad que tiene que ver entre los 40 y los 55 años que se encuentren en situación de desocupado, vamos a poner todo el foco ahí que es un sector que nos está pidiendo al Estado que focalicemos en ello que puedan ser parte de este programa a quien nos han invitado ustedes. Así que desde ya el compromiso del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia agradecerles también mucho la convocatoria que se hace a todos estos sectores de la sociedad que ustedes sean un nexo para ellos.